Media legua de Sidonia se paseaba un mancebo guardando unas ovejuelas para darle su alimento. A eso las tres de una tarde vio de bajar por un cerro una hermosa peregrina con un infante pequeño cubierta con quince rosas repartidas en el cuello. Vido que ahí se iba acercando donde el pastor está puesto. Pastorcito Dios te guarde por Dios y su madre quiero que me des para este niño algo de vuestro alimento. Si señora se lo diera mejor que yo no comerlo. Pero el pan que aquí comemos es de cebada y centeno hizo acción para partirlo y se ha vuelto trigo tierno. Oh, qué venturoso he sido yo por dichoso me tengo que el pan de centeno y duro se ha vuelto de trigo tierno. pastorcito ve a la villa y di al párroco del pueblo que ha salido de su trono la madre del verbo eterno. Si señora que yo fuera volando como los vientos pero solo con mi boca no han de querer bien creerlo. puso la virgen la mano en la tabla de su pecho y le hizo una hermosa cruz con un hermoso letrero que lo que el pastor decía es muy cierto y verdadero. Si no lo creéis hacer una vez que os aguardo el rosario de María es que le vais olvidando.